Música Un aplauso para las chicas de Corzuela, de Corzuela está No se van a ver Corzuela ya le ponemos la vela de la paleta y la soplama No, no, si dica al corso, sonido, no, deben de un lado de una gipmanita de corse, deben de un lado. Y eso significa lo que ha pedido. Eso es la alternativa, un poco de acuerdo porque no se va a perder la pia. No, 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 senti, lo amado es el ciocio, toma, toma, toma. Do a la 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 la. Dicai, fío, encima de la puta, dale la 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 la, dale, dale, dale toda. ¿Viste lo que dice la gente chica? Bueno, mucha respiración de chocha. Me toco las tetas, me toco las tetas, todo, todo, te toques las tetas, toquete todo así, todo. ¿Viste así? Y yo estoy relajada. ¿Viste? ¿Ustedes? Me tocó un gigante, ¿viste con mi chica? ¿Viste? Después de tocarnos, y así el chochito, los miguitos, las de los pezones, a ver los pezones, hagamos una cosa así, tiene el orgasmo, ¿sí? Es verdad. ¿Cuál de las treinta es mejor?